¿Qué es el plan estratégico de Banquia? Desde el punto de vista de beneficios, estamos esperando un fuerte incremento de beneficios. Terminamos el plan estratégico en este 2015. Y que Banquia tenga unos fuertes beneficios es muy bueno para toda la sociedad española, porque es muy bueno para los contribuyentes. Y desde luego uno de los objetivos de este equipo directivo y de este consejo es devolver las ayudas que los contribuyentes nos prestaron hace ya tres años. Efectivamente, esta Junta está aprobando el primer dividendo de la entidad. Y la verdad es que es una gran noticia, por lo que representa y porque también es una manera de devolver las ayudas a los contribuyentes, que para este consejo es un objetivo absolutamente prioritario. Para este 2015, dentro de los objetivos de la entidad, yo creo que el más relevante, el más importante, es incrementar nuestro saldo de crédito. Lo hicimos el año pasado. El año pasado generamos mucho crédito para el mundo de las pymes y para el mundo de los autónomos y comercios, pero para este año tenemos un objetivo muy ambicios. Queremos incrementar para autónomos, pymes y comercios un 10% el saldo de nuestros créditos. La economía española este año tiene un ritmo muy, muy vivo. Y la verdad es que yo creo que a finales de año podemos estar creciendo en torno al 3%, lo que significaría que es muy importante la creación de 500.000 puestos de trabajo. Dicho eso, también me parece muy importante decir que tenemos que seguir trabajando durante mucho tiempo, porque realmente tenemos que hacer frente a esa lacra social, la lacra social más importante de la sociedad española, que es el desempleo. Y para eso se necesitan crecimientos muy potentes durante muchos años.